Porque usted está viendo la fotografía de Coco, ¿se acuerda que hablábamos de este caso? Se perdió el 25 de agosto en la zona San Simón, en la calle José María Achá. Le comento que Coco ha sido encontrado este peludido precioso de color blanco con el chunito rosadito y hasta con la familia.